Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Superhéroe, aquí voy Uy, me dolió, me dolió ¡Sorpresa! Di algo, Peter Algo Chavos, nada más con una sola argolla que ensartes en el cuello de la botella Te vas a llevar el billete que está marcado Sí, porque te puedes llevar un billete de asunto Oye, pendejo, ¿por qué le estás mandando mensajes a mi novia? ¿Qué eres problema? Pues sí Pues apunta, si Juan tiene cinco manzanas Y vas al gimnasio En mi mente, todo es mental cuando eres psicólogo Ah, huevo, entonces, como tú haces ejercicio en tu mente, te estás poniendo a mamá físicamente No, yo no me ve ¡Vámonos, vámonos! Cuando la humildad no es lo tuyo Se aprendió a bajar, mi bebé Ah, perra Yo bien feliz grabando como sus juega con sus hermanos cuando de repente ¡Oh, ch! ¡Romeo! ¿Dónde te querís? Vení para adentro, porque acá vamos a morir en familia Le deseamos todas las bendiciones del mundo, vaya con Dios Swing, abanica, alimenta a tu familia con el paquete de princesa El preferido en tu mesa, no te ponches No, no, tranquilo, deja que yo te hable, deja que yo hable contigo No me contestes ni nada Tú tienes que dejar esa loquera de estar bebiendo, borracho y dando asco Mira, mira como están esos niños locos contigo ahí Eso es lo que tú tienes que analizar Oye, tu esposa que te ama, mira, abrázala ahí Tranquilito Oh, you've got to put some swazz on it, grommet ¡Sol beans! Amigo Amigo, amigo, there's a cara Amigo, ¿ustedes no ayudante mío, veat? Oye, amigo ¿Ustedes no... mi nueva ma... mi nueva ayudante yo, compa? Bueno familia, conozcan su nueva casa La pueden ir explorando Vaquita, suba pues Suba, suba, suba Bueno, yo sé que todos Ustedes quieren seguir jugando Jugando, corriendo, pero no Ya es hora de dormir ¿Sí me oyeron? Juiciosos a dormir todos Pero ya Bueno, no te pases de verga Si es el mismísimo Donnie Madone, dueño del domodín de Dimsel Donde se presentará Crash Nebula sobre hielo ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ay! ¡Se mató! Should I get a dog Me voy con mi padrino Y la que soporte personal Pule a puta De la luna Hasta el niño ¿Qué pasó, hijo? A ver otra vez A mí, a mí A mí lo que me gusta De venir a Walmart Es cuando vengo con mi hija Me gusta enseñarle Que ella se debe ganar Empújale más duro Vámonos Empújale más duro Ella se debe ganar los pañales Enseñenle eso a sus hijos, muchachos ¡Ay! ¡Who made this chicken? ¡Who made it? ¡Who made it? ¡Why! ¡Oh, they love it! ¡Yay! 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 Y ya para qué quiero la tumba La chica super poderosa Bombón Burbuja Bellota Y basta ya Sin conciencia Ay no Esta forma tan absurda A ver Harry Haz algo Que yo no pueda hacer Hijo de la gran puta Oh shit Se me pegó el zapato Se cayó mi tía Ay La rodilla Ya pasó Mira Mira Ay qué bonita Mira mi amor Tus manitas Mira papi Mira igual el gesto Sí No 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 ¿Qué es lo que pasa con ella? Hey, chill out. ¿Qué es lo que pasa con ella? ¿Qué es lo que pasa con ella? ¿Qué es lo que pasa con ella? ¿Qué es lo que pasa con ella?